En pantalla tenemos el oscilador de referencia para el transector Neoteo. Acá lo tenemos montado. Tenemos el 4011 y los dos integrados 4518. Bueno, vamos a conectar para ver cuáles son las lecturas en los diferentes pines. Tenemos 500 Hz, 1000 Hz, 2500 Hz. Y 5000 Hz. Ahí lo tenemos, 5000 Hz. Vamos. 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 Vamos.